¡Bienvenidos a este espacio en donde platicamos con sus estrellas favoritas! Hoy les voy a presentar una entrevista con Mario Bautista. El cantautor e influencer acaba de estrenar el tema Brindo, una canción que compuso inspirado en las situaciones difíciles que todos hemos vivido en el último año. Pero vamos a dejar que sea él quien nos hable de esta nueva producción. ¡Qué gusto saludarte después de tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! ¡Oh! La verdad que sí, la verdad que sí, voy feliz y agradecido con la vida. ¿Tú cómo estás, Gaby? Todo muy bien, gracias. Oye, sin duda alguna, estos tiempos no han sido fáciles para nadie, empezando porque jamás pensamos que la pandemia llegaría y aparte se quedaría por tanto tiempo. Todos de una u otra forma nos hemos visto afectados por este suceso, pero tú decides canalizarlo a través de tu música. Por eso creaste este nuevo sencillo titulado Brindo, que busca darle como un giro a todo esto de una manera más positiva. Cuéntame más de tu nueva canción. Estamos en medio de la pandemia con toda esta tragedia, estas noticias malas acerca de la vida y de todo lo que está pasando y de todas las circunstancias que nos rodean ahorita todos los humanos. Dicen que en los malos momentos también nace la inspiración y es verdad. Hice un campamento en mi casa, invité a dos productores, a Yera y a Tsunami, que son los productores de Brindo. Y la verdad es que empezamos a vibrar. Estábamos así de que preparando la cena, Yera agarró la guitarrita y empezó a tocar la guitarra, empezó a tocar los acordes. Y pues poco a poco fuimos haciendo como la estructura, les dije quiero hacer como una canción que hable a pesar de todo lo más que estamos viviendo y todas las preocupaciones y recordarle el valor a la gente de lo realmente importante, ¿sabes? El brindar por el hecho de estar vivos, por el hecho de que tu familia esté bien, que esté sana, que esté en paz, que esté tranquila, por las buenas amistades, por las buenas relaciones que nos aportan, que nos hacen crecer, que nos suman. Y pues que eso es lo importante realmente de la vida. Me encantó el video y vi varias caras conocidas. Cuéntame quiénes son estos seres queridos que salen del video y cómo fue la experiencia de grabar con ellos. Cuando terminamos la canción yo dije, uff, el video musical tiene que ser el Día de Muertos, porque en el coro estamos brindando por la vida, estamos brindando por la muerte. O sea, es algo muy duro y me encantaría que fuera el Día de Muertos. Entonces me imagino las catrinas, las olores de sepasuchi, las ofrendas, ¿sabes? Y pues literal lo materializamos. Y después le dije, me encantaría que saliera mi familia, me encantaría que estuviera en mi tumba, ¿sabes? Y que mi familia es la que me vaya a recordar como en la tradición del Día de Muertos, que vayan a contar historias a época de cuando me disfrutaron en vida y que se vayan a reír, a gozar, a brindar, a celebrar mi muerte, que al final del Día de la Muerte es un motivo de celebración, ¿sabes? Porque estamos trascendiendo de este plano. Yo creo que es súper importante verlo de esa manera. Me encanta que la tradición mexicana lo vea así, ¿sabes? Que sea un motivo de celebración y de brindar por esa persona, por el amor que nos dejó, por las lecciones. Eso sea lo que recordemos de las personas que se nos van y que conectemos con ellos a través de esos sentimientos y brindemos por ellos en toda alguna. ¿Qué significa para ti el Día de Muertos? Para mí el Día de Muertos, como buen mexicano, es un día de celebración, que me encanta, de hecho es la tradición que más me gusta de México, o sea, literal, es algo increíble la energía. Desde chiquito me tocaba hacer ofrendas en la escuela, me tocaba montar el pan de muerto, las flores de ceppazuchi, las veladoras, los retratos. Y pues es como este día en el que se abre este portal para poder celebrar con los que ya se nos adelantaron, que pasaron a un plano, yo creo que hasta más bonito que la vida, no sabemos. Y pues es ese día en el que todos nos conectamos a esa energía de celebrar a nuestros difuntos, a la gente que se nos adelantó. Hoy, ¿por qué brinda Mario Bautista? El día de hoy brindamos porque acá van a dar la noticia que estamos número uno en Billboard, en Latin Airplay, que es una locura, nunca había tenido un número uno en Billboard y se celebra, se celebra que la gente esté recibiendo así esta bella canción. Yo le tenía mucha, mucha fe, ya quería sacarla ya desde que la creamos y ahorita saber que ya está afuera, que lleva unas semanitas afuera y que la gente ya la abrazó y ya la hizo suya y ya está rompiendo las listas, es como ¡guau! Hola, ¿qué tal bella gente? Yo soy Mario Bautista y los invito a que escuchen mi nuevo sencillo brindo a través de Canal Claro. Muchas gracias por el amor, por el apoyo a mi música y aquí se los dejo para que lo disfruten. Muchísimas gracias, Mario. Brindo por ti, brindo por tu nuevo sencillo. Te deseo el mejor de los éxitos y ya quiero verte en vivo, en conciertos, sentir esa vibra. Creo que hace falta con esta época de pandemia. Necesitamos tener conciertos. Esperemos que pronto se haga realidad, amiga. Bye, cuídate mucho. No dejen de escuchar Brindo, lo nuevo de Mario Bautista y recuerden que si quieren volver a ver esta entrevista y muchas más, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal de YouTube. Soy Gaby Graf y nos vemos muy pronto.